¡Hola, hola vikingos! Yo soy Esmeralda del canal Esmevaliente.fancy. ¡Qué bueno estar por aquí en el canal de Pame Koselik! Un fuerte abrazo, un beso para ella, para Runar, el gato Miau y por supuesto para Jonathan. Nos vemos por allí para compartir cosas maravillosas. ¡Hasta pronto! Gracias a Esmeralda por la introducción de este video. ¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame. Y el día de hoy les traigo un video muy especial porque por fin ha regresado una de las secciones favoritas de todos ustedes y eso es Mitologías y Leyendas Nórdicas. El día de hoy les voy a hablar de una criatura muy especial que vivía en los ríos y que está muy relacionada con la música. En otros tiempos los ríos eran valorados como algo muy poderoso, se les respetaba muchísimo y también se creía que estaban llenos de misterio. Los ríos no solamente eran la casita de los peces o la fuente de bebida de otros animales, sino que también proveían del agua para lavarse, lavar la ropa y algo muy importante que era darle poder a los molinos. Entonces los ríos eran considerados una parte esencial en la vida de los pueblos y de las granjas. Entonces podemos suponer que era muy común creer en la existencia de criaturas mágicas que vivían en los ríos. De hecho una de ellas, yo creo que la más icónica, podría ser el Fossegrim. El Fossegrim era un espíritu que era más comúnmente escuchado que visto. Los lugares más comunes donde tú podías encontrar al Fossegrim eran precisamente las casitas donde se albergaban los molinos y también cerca de las cascadas. De hecho, gracias a esto es que se llama Fossegrim, lo cual se puede traducir como cambia formas de las cascadas, porque se creía que podía cambiar de forma. Pero si somos honestos, eso se creía muchísimo antes, porque en los tiempos del Romanticismo Nacional ya no se creía que cambiaba de forma, sino que tenía forma humana. El Fossegrim era muy reconocido por sus talentos musicales, especialmente con el violín. De hecho, se dice que él era un maestro tocando un violín tradicional noruego que se llama Harding Fele. Se decía que el Fossegrim tocaba en las tardes oscuras y que si tú ponías atención podías escuchar su melodía, en la cual era muy fácil el poder escuchar la naturaleza, lo cual me pareció muy interesante porque imagínense que él esté tocando y que el sonido que venga del violín o que venga del arpa sea básicamente el canto de los pájaros, el viento y demás. Una cosa bastante interesante del Fossegrim es que existían muchas historias de varios muchachos que iban a buscarlo, porque lo que ellos querían es que el Fossegrim les pudiera enseñar un poquito de ese talento musical. Entonces se dice que estos muchachos o eran malísimos con los instrumentos musicales o simplemente querían ser un poco más talentosos. Pero no crean que era tan fácil el poder convencer al Fossegrim para que fuera tu maestro. De hecho, tenías que seguir un procedimiento bastante largo y complicado. Por cuatro jueves seguidos, tú tenías que llevarle una ofrenda al río, la cual tenía que ser una pieza de un jugoso jamón curado que se llama fenalor y que consiste de la pierna de una oveja. Pero la cosa complicada de todo esto es que ese fenalor debía de ser robado. Así es, lo cual quiere decir que tú tenías que ir al estabur de tus vecinos para robarles esa pieza de jamón. Y un estabur era como un orreo, creo que así se pronuncia, es una palabra en español que yo nunca había escuchado, pero básicamente es como una casita, un tipo granero, en el cual se ponían las cosas como alimentos para poder protegerlos. Y lo que tienen interesantes esas casitas es que en la parte de abajo tienen como varias rocas, una arriba de la otra. Está bastante raro, la verdad. Pero bueno, el caso es que tú tenías que ir a robar cuatro semanas seguidas ese pedazo de carne. Y si la pierna consistía más de hueso que de carne, o si de plano no era de buena calidad, el Fosse Grimm te decía... El leikshen se traduce literalmente como el juego y era una melodía antigua que se tocaba con el violín y con otro instrumento musical llamado leik. A este instrumento también se le conocía con el nombre de slot, que significa golpear. Y esto venía porque se decía que la melodía era algo muy juguetón y aparte por la forma de tocarlo era como golpeando las cuerdas. Entonces, dependiendo de la calidad de la carne que tú le ofrecías, era lo que el Fosse Grimm te iba a enseñar. Podía ser simplemente enseñarte cómo afinar las cuerdas del violín de una manera adecuada o enseñarte todas sus melodías de una manera magistral. Pero también tenemos que recordar una cosa. Si él aceptaba ser tu maestro, tú tenías que ponerte bien los pantalones y no tener nada de miedo porque sus métodos de enseñanza no eran nada fáciles. De hecho, se decía que él te iba a poner a tocar el violín hasta que tus dedos comenzaran a sangrar. Y la verdad es que en todas las épocas, en todos los tiempos, y yo podría decir que en todos los países, siempre va a existir un poquito de envidia cuando conocemos a alguien que tiene muchísimo talento. Entonces, en esos tiempos existía un violinista increíble que se llamaba Ullebül y tenían el rumor de que él tenía un pacto con el Fosse Grimm. De hecho, en nuestros días, en la ciudad de Bergen, existe una estatua que en lo personal a mí me gusta muchísimo, en la cual sale Ullebül muy elegante con su violín, pero en la parte de abajo puedes encontrar al Fosse Grimm tocando una arpa. De hecho, también había otro violinista muy famoso que se llamaba Torgair Augudson, al cual la gente realmente creía que había hecho un pacto con el Fosse Grimm y que le había intercambiado su alma por el talento musical. Y se cuenta que una vez le preguntaron, oye Torgair, ¿qué onda? Hiciste un pacto con el Fosse Grimm y que él solamente contestó, ¿qué? Eso es algo muy loco. La verdad es que yo me puse a leer un poquito más sobre esa historia y según lo que yo encontré, Torgair nunca dijo que sí o nunca dijo que no. Pero honestamente, como ya lo mencioné, yo creo que todos esos rumores y todas esas historias eran solamente una manera de justificar el talento inusual que estos artistas tenían. El Fosse Grimm está muy relacionado con otra criatura que se llama Nopken y podríamos decir que el Nopken es como el primo troll del Fosse Grimm. Así que vikingos, si les gustaría aprender un poquito sobre la historia del Nopken, no se les olvide dejarme en los comentarios que les haga un video sobre él. Como conclusión, les puedo comentar que el Fosse Grimm se convirtió en una figura muy importante en los tiempos del nacional romanticismo. Ya que era una conexión entre la naturaleza noruega, la música folclórica y el imaginario de esos tiempos. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? Me gustaría saber si en el país donde ustedes viven existe alguna leyenda similar o alguna criatura musical como esta. Así que por favor, déjenmelo en los comentarios y como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hadebra! Sí, chicos, la verdad es que el día de hoy me he quemado con la plancha. Fue algo muy triste, muy triste, mamá. Pero ya estoy bien. ¡Hadebra! Fue algo muy triste. ¡Hadebra! ¡Hadebra! Gracias por ver el video.